En Witsi TV, lo más espectacular de las exclusivas. ¿Qué tal amigos de Witsi TV? Les habla su amiga Alejandra Maldonado, deseándoles de todo corazón mucha armonía, mucha paz y mucha felicidad. Que Dios me los bendiga, su amiga Alejandra Maldonado. Aquí recibiendo este galardón de Mujeres de Excelencia. Sí, muy honrada, muy contenta, muy feliz de estar recibiendo este galardón. De verdad, me siento sumamente orgullosa porque, oye, que te entreguen un premio de excelencia es maravilloso. ¿Y para ti qué es ser una mujer de excelencia? Para mí, ay, qué difícil pregunta, pero para mí es, son 33 años de trayectoria artística. Mira, ya hasta mariachi les trajeron. Ya me trajeron mariachi. 33 años de carrera, 23 años de mamá. Ese es el papel más difícil. Exacto. Oye, te recordamos como una gran villana en las telenovelas. ¿Qué ha pasado con ese rubro? Eso es lo que yo quiero saber, qué ha pasado, porque me encantaría volver a cachetear hombres, a bajar maridos, a bajarle la lana a los señores. Me encantaría regresar a hacer de mis cochinadas en la televisión. ¿Actualmente no perteneces a Azteca? Actualmente no. Pues no, ya ves que ahora nadie pertenece a nadie. Gracias a Dios, afortunadamente, porque podemos trabajar para diferentes empresas. Pero entonces, ¿tus proyectos actuales cuáles son? Mis proyectos actuales es que me llamen para trabajar. Ya, que me llamen para trabajar. Este, qué bueno que estoy aquí para que todos me vean, que estoy bien. Que no estoy muerta. Sigo aquí, estoy bien, gracias a Dios. Mi enfermedad ya pasó, ya se fue, ya no existe. Entonces, estoy aquí, pues bien. Como ustedes me ven, camino, corro, hablo, muerdo, bajo maridos todavía, pero solo en novelas. ¿Nos podrías recordar qué fue lo que te sucedió? Mi esclerosis múltiple. Sí, una enfermedad degenerativa y mortal, pero en mí me la pellizcó. Digámoslo en el buen sentido de la palabra. Es una enfermedad bien difícil que pasé. Pero no es que a mí me la pellizcó, eso es mentira. El señor de arriba ordenó que yo siguiera aquí en este estado. Y nada más que él, es el encargado de que yo esté aquí. Y soy sumamente agradecida a Dios por esta bendición de estar aquí sana, moviéndome, hablando. Y caminando. Exacto, te vemos perfecta. Bendito Dios, estoy perfectamente bien. Estoy, pues, que te puedo decir, nada más que agradecida con la vida. Cada día le doy gracias a Dios por estar, pues, respirando cada día aquí y viva y sana y, pues, contenta, feliz. Pues, realmente, realmente que se enteren los productores que muy bien estás. Y, bueno, pues, a seguirte en tus redes sociales, ¿qué son? Alejandra Maldonado en Facebook. Lo demás no tengo, soy bien bruta para eso. Entonces, ya tengo que empezar a moverme en redes sociales porque, sí, la verdad, soy medio bruta. Pero, bueno, en mi Facebook soy Alejandra Maldonado, tal cual. Y, bueno, ahí estoy a la hora que se les ofrezca para, de verdad, ya empezar a trabajar. Ya me urge trabajar y creo que sí lo sé hacer. Gracias, yo también quiero ya regresar a trabajar porque, aparte, para mí es primordial estar trabajando porque te mantiene activa y te mantiene con la cabeza ocupada, con la mente ocupada en cosas productivas. Y no en estar haciéndote películas mal, mal rollo acá. Entonces, me urge ya empezar a trabajar. Pues, esperamos verte. Y platícanos en tu visión, ¿qué es lo más espectacular de Alejandra Maldonado? Lo más espectacular en mi persona, pues, yo creo que mi fe es lo más espectacular. Yo creo que mis ganas de vivir, yo creo que mis ganas de estar aquí y mis ganas de transmitir a la gente esta fe y esta alegría y este gozo de respirar todos los días de tu vida y de vivir en este país maravilloso que, aunque, bueno, nos ha costado un poquito de trabajo, pero ¡viva México! Pues, te agradecemos mucho y sigamos disfrutando esta tu noche de galardo. Gracias, muchísimas gracias y un beso muy grande a todos. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular. ¡Gracias!